El Ayuntamiento os una en palabras del primer Teniente de Alcaldesa, Juan Antonio Jiménez Pinto, ha denunciado la paralización de algunas obras de la EPSA Antigua PER que ya debían haber comenzado y sin que hasta la fecha hayan tenido resolución y el informe favorable por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía para poder dar inicio a las mismas. Tenemos una serie de proyectos que están en el conjunto histórico artístico y por lo tanto tenemos que mandarlos a Patrimonio de la Junta de Andalucía, la Comisión de Patrimonio, para que informen favorablemente, pues lo tenemos entregado desde el 26 de mayo de este año. Es decir, que llevamos ya casi seis meses, ha llegado la resolución para empezar las obras y todavía no han resuelto la Delegación de Cultura de Patrimonio con respecto a estos proyectos. Por lo tanto, quiere decir que afecta a unas 2.000 peonadas que se pueden dar por el PER antiguo, la EPSA actual, y afecta a más de 200.000 euros. Entonces, es incomprensible que en seis meses, esto es la primera vez que se da en la historia del Ayuntamiento de Osuna, porque estos proyectos siempre han tenido una prioridad en Cultura para cuando vinieran poderlos ejecutar y naturalmente ante la situación que tenemos de paro y por la situación que hemos vivido del COVID, pues es imprescindible que se resuelva. Juan Antonio Jiménez Pinto considera que la Junta de Andalucía no está demostrando la sensibilidad suficiente ante la aprobación de estas obras. El Gobierno de Moreno Bonilla, a través de la Delegación de Cultura y Fomento, no está siendo lo ágil suficiente y sensible suficiente con la situación de muchos trabajadores agrícolas que están deseando empezar estas ayudas del PER. Por lo tanto, hacemos un llamamiento para que se resuelva lo antes posible, porque no es comprensible que tarden seis meses en una resolución, en una creación de empleo a este sector tan desfavorecido como es la agrícola, y que naturalmente es un perjuicio grave tanto para el Ayuntamiento como para esos trabajadores. Entonces, pedimos que haya una celeridad. Y nos encontramos que esta Delegación de Patrimonio sistemáticamente no nos escucha, no nos atiende por muchas reuniones que hemos pedido, tanto a nivel político como a nivel técnico, para proyectos que tenemos, como es el acristalamiento de la caseta del Parque San Arcadio. Y puede haber discrepancia entre los técnicos e interpretaciones, pero lo único que hemos pedido es varias reuniones por correo electrónico y por llamadas por teléfono, y no nos atiende. El primer teniente de alcaldesa ha afirmado ante las cámaras de la Televisión Municipal que además de la denuncia ante los medios de comunicación, el Ayuntamiento tomará otra determinación si la Junta sigue sin resolver el informe para el inicio de estas actuaciones. Estamos haciendo la denuncia pública en los medios de comunicación y, naturalmente, pues emprenderemos otras actuaciones y vemos que no se les responde inmediatamente para poder contratar al personal necesario. Y, sobre todo, un proyecto que hay, que es de acceso a las antiguas vertederos que tenemos de escombro, que está valorado en más de 1.500.000 euros, pues resulta que tiene que hacerse unas cartas arqueológicas para el acceso y tampoco nos responden a ese aspecto, que es uno de los proyectos del PER. Y es imprescindible para poder licitar y poder ejecutar la adecuación y la regeneración de ese solar de la quinta que ustedes conocen, que es un proyecto muy importante y que resulta que, vamos, lo tenemos bloqueado porque todavía no tenemos la resolución por patrimonio del PER. Por lo tanto, podemos decir que el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía sistemáticamente nos pone inconvenientes y zancadillas y retrasa enormemente lo que es las resoluciones y es un perjuicio grave para todos los vecinos y vecinas de Osuna y para los proyectos que tenemos previstos para los próximos meses.